Hola, ¿qué tal? Estamos a martes 13 de junio. No se muevan porque aquí comienzan las noticias de la tele. Funcionarios de las tres cárceles que hay en nuestra comunidad se han manifestado esta mañana frente a la delegación del Gobierno, encargada del área de fomento. En seis años, 109 son las agresiones de carácter grave o muy grave que han sufrido estos funcionarios por parte de los reclusos de las presiones aragonesas. 79 fueron en el centro penitenciario de Fuera, 20 en el de Daroca y 10 en el de Teruel. El presidente nacional de la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias, José Luis Pascual, ha denunciado estos hechos y ha demandado al Ministerio de Interior del que dependen el CSET de Ángel Yuste, secretario general de Instituciones Penitenciarias. Reclaman un cambio de rumbo, pues ni siquiera están regulados como agentes de la autoridad, algo que siguen reclamando y que a día de hoy continúan negándoles, a pesar de que trabajan con personas condenadas. Por otro lado, también han denunciado la reducción de los tiempos del contrato de limpieza y el abandono intencionado de sus cárceles, sobre todo la de Zuera. Han anunciado que las movilizaciones van a ir a más hasta que consigan cambiar la situación. Hoy, 13 de junio, se celebra el Día Mundial contra el Cáncer de Piel, una enfermedad que se puede prevenir siguiendo unos consejos. Junio. Empiezan las vacaciones, playa, piscina, lugares para relajarse y tomar el sol. Pero no nos percatamos de las consecuencias que esto tiene. El bronceado es en realidad un mecanismo de defensa contra la radiación solar, que es perjudicial. Las células de melanina se reúnen de forma dispersa por toda la piel, mientras crean un bonito bronceado. Pero estas radiaciones se acumulan año tras año hasta que las células se agrupan de forma anómala y crean las conocidas manchas solares. Hay varios tipos de manchas, solares por medicación y hormonales. Las manchas solares son las causadas por la acumulación de rayos UVA y UVB. Este tipo de manchas podrían llegar a desaparecer con tratamientos estéticos. Aquellas que vienen por la medicación son las llamadas fotosensibles y podrían desaparecer parcialmente si se dejase de tomar esa medicación en concreto. Y para las hormonales que suelen aparecer en personas de más de 50 años, no hay ningún tratamiento que sea efectivo para lograr la despigmentación de estas. Para evitar estas manchas, los expertos recomiendan protegerse con cremas con factor de protección solar, teniendo en cuenta que a mayor número no es mayor intensidad, sino mayor tiempo de protección. Una vez aparecidas las manchas, como tratamiento se pueden utilizar desnismendantes para difuminar la mancha a través de la dispersión de las células de menalina. Ahora ya no hay excusa para disfrutar del sol con precaución. Un grupo de emprendedores taragozanos nos ha vuelto a sorprender con una aplicación que puede ayudar a muchas familias. Hay preocupaciones que tienen solución. Muchas son las familias que se sienten angustiadas por no poder controlar a los más ancianos y pequeños de la casa en todo momento. Neiki, una startup de la Universidad de Zaragoza, ha encontrado la solución a este problema. Jóvenes emprendedores diseñaron hace tres años una serie de relojes, colgantes, monederos y cinturones con GPS camuflado. Estos dispositivos permiten conocer la ubicación de los niños y ancianos enfermos de Alzheimer en todo momento. El 80% de los 600 enfermos de Alzheimer que hay en España son atendidos por sus familiares, según los datos de la Sociedad Española de Neurología. Gracias a esta aplicación, las familias pueden llevar un control desde su móvil. Pues desde el teléfono móvil o desde su ordenador pueden ver en tiempo real dónde está la persona, pueden ver el recorrido que ha hecho y pueden marcar zonas de seguridad. Y recibirán avisos si entra o sale. Entonces, para gente con deterioros cognitivos o gente con Alzheimer es muy importante porque eso, si alguna vez se pierden o se despistan, puede saber rápidamente dónde está. Una de las funciones más útiles para los usuarios de Neiki es la zona de seguridad. Con ella se puede acotar el área en el que el usuario suele moverse, para comprar el pan, hacer recados o dar una vuelta por el barrio. Y sirve tanto para niños como ancianos. Knock Junior está muy orientado para niños pequeños. Es un reloj GPS que puedes ver dónde está y además también permite enviar y recibir llamadas para comunicarse con los padres. Pues hijo mío, venga para aquí que ya está hecha la merienda. Y Knock Senior tiene un diseño un poco más elegante, más de persona mayor y tenemos distintos modelos. Aparte del reloj tenemos un cinturón GPS, colgantes GPS y monedos GPS. Pueden adaptarse al día a día de la persona mayor y que se lo vea como algo natural. España es el tercer país del mundo con mayor proporción de enfermos de Alzheimer. Pero gracias a avances como esta aplicación, su vida puede ser un poco más fácil. ¿Quién dijo que quedarse en Zaragoza en verano era aburrido? El Ayuntamiento de la Ciudad demuestra que no es así, presentando su oferta cultural. El verano, la estación del año que todos esperan para salir de la ciudad, también tiene tiempo para la cultura. Y es que la oferta que propone el Ayuntamiento de Zaragoza, bajo el nombre Quédate en Verano, convence. Las calles, plazas, museos, teatros, bibliotecas y demás espacios culturales y al aire libre, se llenarán de interesantes propuestas para todos los públicos. Esto es crear un proyecto cultural para la ciudad de modo colaborativo. Por eso incluimos todo aquello que trabaja en colaboración del Ayuntamiento y las entidades o sectores sociales. No trabajemos cada uno por su lado, sino todos juntos con un proyecto común, que es cultura, no ocio, en verano, para continuar la calidad y la cantidad de aquello que la ciudad ofrece durante el año, crear espacios nuevos y descentralizar. La programación cultural se descentraliza y está muy activa en los distintos distritos y barrios zaragozanos, con actividades como Yo León Zaragoza, Náutico Folk, Ala Fresca, Opera en San Bruno o Música en el Museo del Foro Romano, que se suman a otras más consolidadas, como el Mercado de las Tres Culturas, Slap Festival y Trayectos. Verano en los kioscos y las plazas, que es recuperar espacios que de modo natural son de cultura popular y de convivencia vecinal y que estaban abandonados en algunos casos físicamente y en otros en todos los sentidos, que son los kioscos, las plazas y los parques, para que con acceso libre sean lugares de encuentro vecinal y cultural con la magia, la música, la cultura tradicional, los títeres y el humor. De cara a la gran oferta turística y cultural que ofrece la ciudad, a lo largo del verano, los servicios de Zaragoza Turismo intensifican su actividad con el bus turístico, los paseos, visitas guiadas, distintas rutas turísticas y, por supuesto, visitas gastronómicas. Vamos ahora con otras noticias que también nos deja hoy el Día en Aragua. Hoy se ha celebrado el debate de la moción de censura que Unidos Podemos presentó contra el presidente Mariano Rajoy. A pesar de que esta no va a poder salir adelante ante la abstención del Partido Socialista, la tribuna de invitados ha estado llena de representantes de la formación morada a nivel estatal. Entre ellos ha estado el alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, quien ha estado acompañado de Rita Maestre, Ana Tabaoda, Martiño Noriega o José María González. La Agencia Estatal de Meteorología ha fijado prealerta roja por incendios forestales en la muela de Alcubierre. El resto de la comunidad también se encuentra en prealerta naranja, excepto algunas zonas del Pirineo Ostense y el sureste de Teruel, donde la alerta es amarilla. El riesgo se va a mantener para mañana, extendiéndose la prealerta roja a zonas del este y del centro de la comunidad. Quieras a quien quieras, Minefar te quiere. Es el lema del Orgullo 2017 que se celebrará en este municipio Ostense del 15 al 18 de junio. Durante estos días, sus calles se llenarán de exposiciones, actos en la calle en la segunda edición de la carrera de tacones, la entrega del premio Colores con Orgullo o la lectura del Manifiesto de Orgullo. El objetivo del consistorio es consolidar este evento que en su segundo año ha conseguido implicar a distintos colectivos locales. Luis Felipe Alegre Seró ha sido premiado con el premio a la trayectoria profesional en el sector del Libro Aragón 2016. Con este galardón se reconoce su trabajo a lo largo de 45 años de la difusión de la poesía a través de recitales y charlas en todo el territorio español. Este premio es convocado por el Departamento de Educación, Cultura y Deporte. Y el jurado ha estado compuesto por Nacho Squin, Eva Cuscuyuela, José Luis Arzín, Trinidad Ruiz y Cristina Llanez. Más de 1.500 fisioterapeutas procedentes de todo el mundo se han graduado en la Universidad de Zaragoza y desde hoy alumnos de Perú, Italia, Chile, Japón, México, Ecuador, Argentina, Francia y España participan en la decimosexta edición del Máster de Terapia Manual Ortopédica. Una vez finalicen este máster se les reconocerá este título a nivel profesional en otros países. Encontrar información turística de la comunidad en las estaciones de servicio que pertenezcan a la Asociación de Estaciones de Servicio de Aragón. Para ello se van a instalar paneles informativos en gasolineras de Teruel, Zaragoza y Huesca. Durante este primer año se instalarán 60 estaciones de servicio, aunque el número aumentará en los próximos años. La inversión será de 150.000 euros para la instalación de estos paneles informativos en los que habrá mapas de carreteras de la comunidad y un mapa detallado de los elementos turísticos más importantes de la zona. Hacemos ahora una pequeña pausa. No se marchen, que enseguida volvemos. Cuchillería San Gil, la de toda la vida, le seguirá atendiendo en su nueva ubicación de Méndez Núñez 24. No se confunda, en el tema del cortar, hay que acudir a los mejores que están en Cuchillería San Gil, en la calle Méndez Núñez 24, la de toda la vida. Cuchillería San Gil. ¿Estás pensando en cambiar tu vehículo? Ven Automóviles, Andrés. El mayor stock de vehículos de ocasión de Aragón. Financiación, seguro a tu medida y la mejor garantía posventa. Contamos con talleres propios de mecánica, chapa y pintura. Nos encontrarás en el polígono Plaza de Zaragoza y en Alcoriza. Automóviles y talleres Andrés. La tranquilidad de asesorarse por profesionales de confianza. ¿A corderetas? Que se te monta encima y lo llevas en la espalda a una persona. Sí, ir encima en la espalda de una persona. Pues coger por las espaldas a una persona. No sé, algo acorde con algo, algo en plan darle la razón a alguien que está diciendo algo, no sé. Llevar a alguien a cuestas. ¿Alventar? Ni idea. ¿Aventar algo? Pues echarle al aire. Alventar es labores de trillo, para que el aire se lleve el polvo y así. ¿Decir algo? No lo sé, alventar, no sé. ¿Alpargatas? Una zapatilla de ir por casa. Son zapatillas antiguas de un material especial antiguo, no recuerdo ahora. ¿Son zapatillas antiguas? Zapatillas. Zapatillas. ¿Apoquiñar? Apoquiñar, pues dar, dar algo así. Apoquiñar es aportar dinero para hacer algo. Apoquiñar, ponerlas, pagar. Como apop... No sé, como tener algo, como hacer algo él, por ti mismo. El dinero, cuando das dinero, sacar el dinero. ¿Arcadas? Pues cuando vas a vomitar, pues que te entra un arcada. Arcadas es cuando devuelves o vomitas. El gesto que haces, premio. Arcadas es que te dan... Tienes como ganas de devolver. Vómito, algo así. ¿Aventar? Tirar. Echarlo al aire. Aventar es echarlo al aire. Aventar es... Aventar es separar el trigo de la paja. ¿Dar la razón? No sé, sigo sin saber. En martes y trece, ni te cases ni te embarques. Curioso refrán para este día. Nosotros hemos consultado el refranero para conocer las razones de por qué se dice esto. El trece es... Ha sido y probablemente será un número sinónimo de mala suerte. Trece fueron los apóstoles que acompañaron a Jesús en la última cena. Trece es la carta que simboliza la muerte en el tarot. El mal augurio que provoca por sí solo este número hace que no se emplee en la Fórmula 1, en aviones e incluso en algunos equipos de fútbol. Sin embargo, ¿qué relación existe entre este número y el día martes? El por qué se debe a que el martes es el día de la semana que los romanos veneraban al dios de la guerra Marte. Y esta relación hace que desde tiempos medievales en España, Grecia y países de Latinoamérica, la coincidencia de estos factores se tenga como una mala superstición. Y de ahí en martes y trece, ni te cases ni te embarques. Sin embargo, podemos encontrar otros muchos refranes con este día de la semana. Para los desgraciados, todos los días son martes, en todos tiempos y en todas partes. Hay domingos que son martes, martes de besos de artes, o riñen el lunes los amantes y se buscan el martes. Así que ya saben, a pesar de los buenos o malos augurios, que disfruten de este martes y trece. Poco a poco vamos conociendo la programación de las fiestas de la vaquilla de Teruel. Ya conocemos las actividades infantiles. Las fiestas del ángel están a la vuelta de la esquina y la ciudad de Teruel se prepara ya para los días venideros. Días de fiesta y celebración repletos de actividades para todo tipo de público. Con esta premisa se han presentado en el ayuntamiento de Teruel las actividades para los más pequeños de la casa, que comenzarán con el parque acuático infantil en la piscina de la Fuenfresca el día 1 de julio. En San León, este año en la Plaza Santa Teresa, con un parque infantil con hinchables para los niños. El lunes 3 tendremos el encierro infantil de orochiquillos. Y por la tarde en la Raval tendremos la actuación del Grupo de Teatro Alvisara, festival de Eurovisión. Es una actividad que intentamos que lleguen a todos los barrios, que es una mezcla totalmente diferente. El miércoles día 5 de julio, el Grupo de Animación Infantil Tobogán y Colibri presentará su nuevo espectáculo Bandera Roja, centrado en los misterios del fondo marino. El Colibri van a ser un par de buzos, buzos que han estado por todos los barrios, han recorrido absolutamente todos los barrios. Y hemos encontrado cosas maravillosas, claro que también hemos encontrado cosas no tan maravillosas. Es que el fondo del mar está un poquito enfermo. Y tendremos que dar un SOS Bandera Roja, que es como se titulará esta actuación. Y Pancanilla, también Grupo de Animación Infantil, realizará el día 1 de julio una actividad musical para niños y mayores, con canciones por todos conocidas y que permiten una mayor interacción con el público. Interactúan más con nosotras, cantan, bailan, entonces es un espectáculo muy ameno. Los padres participan también, por supuesto, y pues es un rato que pasan en familia y se divierten todos juntos. Estas actividades tendrán lugar durante la semana anterior a las fiestas del Ángel, que comienzan el 7 de julio. Y nos vamos a hacer una pequeña pausa. A la vuelta iremos con el deporte. Cuando ves que está solo. Que le pegan. Que se ríen de él. No mires para otro lado. Si le hacen daño. Si está sufriendo. Cuéntanoslo. Con tu ayuda, y entre todos, podemos pararlo. Ante el bullying, reacciona. Llama al teléfono de ayuda, contala con su escolar. No cuesta nada. Cuéntalo. No te calles. Ven a Tuco. Mueble joven y precio fácil. En Centro Óptico Bermas disponemos de una amplia gama de lentes de contacto, progresivos, monturas y gafas de sol personalizadas. La más avanzada tecnología para el examen visual y corrección de la visión. Topografía corneal y retinografía ocular. Centro Óptico Bermas. Santuario de Cabañas 15, Barrio San José o www.vermas.es Vamos con el comentario deportivo de nuestro compañero Vicente Alcaide. Ven a descubrir a Zarina Fusión y su ilustre barra. Desayuna con fuerza eligiendo uno de nuestros 45 minis. Para comer pescados y carnes a la brasa y menús de gustación de temporada. Y en invierno también puedes disfrutar de nuestra terraza climatizada. A Zarina Fusión, frente a la Plaza de Toros de Zaragoza. Teléfono de reservas 976-09-66-06. Buenas tardes. La comparecencia ayer del presidente del Real Zaragoza, Cristian Lapetra, no nos dejó absolutamente nada nuevo. No nos dejó nada nuevo porque al analizar y hacer balance de la nefasta temporada del Real Zaragoza, se limitó a resaltar lo obvio, temporada dura, difícil y complicada. Para eso, para ese viaje no hacían falta ninguna alforja. Volvió a hablar de esperanza en el futuro. Volvió a decir Cristian Lapetra que el objetivo es el ascenso. ¿Y cuál va a ser si no? No creo que el objetivo ahora sea mantenernos en segunda. Y, por otro lado, pues intentó, me recordó a ciertos políticos, arrimar el asco a su sardina y hablar de la gestión económica y social del Real Zaragoza. La marca del Real Zaragoza, cada vez más patrocinadores, seguimos creciendo en ese aspecto y también en la viabilidad del club, que, por supuesto, es lo esencial. Lo que ocurre es que en primera división la viabilidad, evidentemente, es mucho más sencilla que en la división de plata del fútbol español. Llegó una pregunta de los periodistas allí congregados, que era la primera y también, en este caso, evidente. En esta temporada, ¿qué responsabilidad ha tenido la directiva? Vean lo que contesta el presidente del Real Zaragoza. Yo no hablo de descartar o de descartar. Nosotros lo que tenemos que trabajar es en la viabilidad del club. Una cosa es el competir, el corto plazo, el partido-partido, lo que venga la temporada que viene, la pretemporada, y todo lo que es la operativa puramente deportiva. Y eso tiene otros tiempos. Lo que sí te puedo decir es que al club nadie se ha dirigido a fecha de hoy de manera solvente, de manera seria, como para hacer una oferta de ningún tipo. Es decir, no hemos tenido ni siquiera que estar revisando una propuesta de alguien porque no ha llegado al club. Yo sé que circulan por ahí muchas informaciones a este respecto, pero yo te puedo garantizar que a día de hoy no hay absolutamente nada encima de la mesa que le pueda hacer pensar al consejo en la entrada de capital o no capital. Nada de nada. Al final, eso tiene un proceso. El consejo habría una junta general de accionistas, etcétera. Si surge, si hay modificación en este sentido, nosotros somos los primeros en la que lo que haremos es contaroslo, pero hoy por hoy no hay nada. Yo no digo que no des dañe nada. Dentro de las fórmulas, obviamente, de buscar la viabilidad del club está buscar financiación, buscar partners, ayudantes, compañeros de trabajo, de viaje, como quieras llamarlo, que nos ayuden en lo financiero. Porque, insisto, el club es capaz de ser viable en lo que es dedicarse a jugar a fútbol y eso hemos conseguido, que el club, en su explotación, dé beneficios, pero tenemos una losa detrás a la que tenemos que hacer frente. ¿Alguna responsabilidad? ¿Alguna? O sea, ni siquiera es capaz de decir, miren, toda la responsabilidad recae sobre el consejo de administración y recae sobre mi persona. No, alguna ha caído sobre nosotros. Habló en más de un momento de su comparecencia de obstáculos. Los obstáculos que ha habido en la temporada, los únicos, aparte de que la pelotita entre o no, pero esto es fútbol, claro, no se trata de otro negocio, los obstáculos son los que se ha puesto el propio consejo, la propia directiva, que ha tenido más de un incompetente en la gestión del club y que, por lo tanto, ha culminado otro fracaso porque se han hecho mal las cosas, se han hecho mal las cosas desde arriba. No se ha acertado en nada. Esos son obstáculos que han sobrevenido. Da la impresión de que la Petra nos quiere convencer de que ha habido una conjunción de cuestiones que ellos no controlaban. Pero, ¿qué me está contando? ¿Qué me está contando? El consejo tiene toda la responsabilidad. Toda. Eso es lo que debería haber dejado claro Christian la Petra y haber asumido en primera persona el desastre de esta temporada. Pero no. De nuevo, paños calientes. De nuevo, palabras que suenan a excusa. Ojalá, ojalá que todo cambie. Que todo dé un giro copernicano de 180 grados. Que en este verano se hagan las cosas no bien, sino con excelencia. Y que Nacho González y sus nuevos pupilos nos lleven por fin al horizonte anhelado y deseado en la quinta oportunidad. Volver con los grandes. Volver donde el Zaragoza le corresponde, por cierto. Volver a la normalidad. Es de momento un deseo. No sé si se están poniendo los cimientos adecuados para ello. Los que pusieron los cimientos siguieron construyendo la casa y les ha quedado al final un pináculo arriba, un remate espectacular en el ático es la Sociedad Deportiva Huesca. Sigue la venta de entradas a un ritmo espectacular, como no puede ser de otra manera. El Alcoraz va a ser determinante, puede ser determinante mañana miércoles para upar a los de Anquela al reto más difícil. Superar al Getafe. Futbolísticamente hablando, hay que reconocerlo, el Huesca es inferior al Getafe. Pero ojo, ojo, lo que la ilusión pueda conseguir, lo que a veces no es tan tangible en el mundo del fútbol, pero que evidentemente también se pone en el terreno de juego, emoción, intensidad, agresividad bien entendida, ganas. Eso no quiere decir que los del Getafe no las vayan a poner, pero a eso, a eso no le pueden ganar a los 11 o 14 jugadores de la Sociedad Deportiva Huesca que salten mañana al césped. A partir de ahí, la pelota manda y en partidos de eliminatoria los detalles son claves, muy importantes. Hay que estar concentrado de una manera brutal. Les pondré un ejemplo. El error, que afortunadamente quedó después en nada de Carlos Acapo en el gol del Levante, eso no se puede producir en una situación de eliminatoria. Hay que estar concentrado al máximo con aquello del dicho, la cabeza fría y el corazón caliente. La gente va a empujar mucho, la temperatura ambiente será alta y la de la grada también. Mañana les damos más datos, más detalles de cómo puede ser ese partido que ahora mismo concentra toda la atención y toda la ilusión del Huesca, del Alto Aragón y de toda la comunidad. Confirmados cinco fichajes nuevos del Real Zaragoza. Vamos a presentárselos. Alberto Benito, Simone Gripo, Ángel Martínez, Eguarás y Oliver Buff son los cinco nuevos jugadores del Real Zaragoza. Tras la llegada del nuevo técnico Nacho González no se han hecho esperar los primeros fichajes en el equipo. De momento van cinco. Alberto Benito es un lateral derecho que viene del Reus, tiene 24 años y firma por tres temporadas. Gripo, central suizo de 28, ha fichado por dos temporadas con opción a una tercera. Ángel también procede del Reus y es lateral izquierdo. Viene para dos temporadas más, una opcional y tiene 26 años. Eguarás es un medio centro de 25 años que viene del Mirandés y se compromete por tres temporadas. Oliver Buff, el último de la lista, es un centro campista ofensivo suizo que procede del Zurich y que firma por dos temporadas con opción a dos campañas más. Lalo Arantegui, el director deportivo del Real Zaragoza, ha hecho hoy oficial la llegada de estos cinco primeros fichajes del equipo. La pretemporada del equipo blanquillo arrancará el 10 de julio y el 22 tendrá lugar el primer amistoso frente al filial, el Deportivo Aragón. Todavía está en el aire si ese partido será a puerta cerrada o abierta. Ven a descubrir a Zarina Fusión y su ilustre barra. Desayuna con fuerza eligiendo uno de nuestros 45 minis. Para comer, pescados y carnes a la brasa hay menús de gustación de temporada y en invierno también puedes disfrutar de nuestra terraza climatizada. A Zarina Fusión frente a la Plaza de Toros de Zaragoza. Teléfono de reservas 976-09-66-06. Enseguida vamos con el tiempo pero antes hacemos una pequeña pausa. Teruel, Ciudad del Amor. Descúbrela, te enamorará. Sanaza 976-06-7541 o Avenida Autonomía 16 o LimpiezaSanaza.es Sanaza es soluciones en limpieza. Hoy tendremos predominio de cielos despejados con algunas nubes de evolución diurna en el Pirineo. En cuanto a las temperaturas se van a registrar pocos cambios salvo en la provincia de Zaragoza y al sur de Huesca donde subirán ligeramente los valores mínimos. El viento será variable flojo tendiendo a sur y sureste con intervalos de moderado durante la tarde. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Parece que estemos más en plena época de verano que de primavera porque las temperaturas como seguro se habrán podido dar cuenta a todos ustedes están siendo bastante elevadas. De hecho, la Agencia Estatal de Metrología ha activado esos avisos amarillos y naranjas por altas temperaturas que van a afectar como ya hemos dicho al inicio del tiempo a muchas comarcas especialmente de la depresión del Ebro del sur de la provincia de Huesca y también en el Bajo Aragón en la provincia de Teruel. Pero veamos un ejemplo de esa evolución de las temperaturas. Hoy queremos destacar la localidad de Jaulín situada a 510 metros de altitud y fíjense cómo durante toda la semana vamos a tener valores máximos que no van a bajar de esos 33 grados. Para esta tarde esperamos que los termómetros rocen los 35 grados. El miércoles podrían subir hasta alcanzar los 37 grados. El jueves bajarían hasta los 33 grados y de nuevo ya el viernes y el sábado esos valores máximos comenzarían también a subir hasta alcanzar en la jornada del sábado esos 37 grados al igual que en la jornada de mañana. Veamos qué tiempo vamos a tener para esta tarde pues fíjense en general vamos a tener cielos prácticamente despejados algunas nubes en la zona de los Pirineos allí sí que es probable que se produzcan algunas precipitaciones algunos chubascos pero en general será bastante débil el viento va a soplar de componente sureste en el valle del Ebro y podría alcanzar alguna racha moderada. En cuanto a las temperaturas pues van a subir fíjense como en Zaragoza esos valores máximos esta tarde podrían alcanzar los 37 grados en Alcañí 36 grados o incluso esos valores podrían rondar los 35 grados tanto en Teruel como en Huesca un poquito más bajos en Tarazona con esos 34 o incluso en el Pirineo esos valores máximos también podrían superar esos 30 grados como sería el caso de Benas que incluso en Jaca podrían superarlos con esos 32 grados para mañana fíjense como de nuevo seguimos hablando de cielos prácticamente despejados especialmente en el valle del Ebro pero de nuevo pueden volver otra vez a crecer esas nubes de evolución nubes de tormenta en puntos de montaña no solamente esas nubes afectarán a puntos del Pirineo como va a pasar esta tarde sino que también en la jornada de mañana esperamos que esas nubes de evolución esas nubes de tormenta puedan afectar otros puntos del sistema ibérico en la jornada de mañana sí que es cierto que ese viento va a comenzar a soplar de componente submoderado y fíjense como las temperaturas mañana seguirán subiendo especialmente las máximas y las mínimas van a seguir muy parecidas a las de hoy seguimos como siempre destacando el tiempo que tendremos en nuestras respectivas demarcaciones comenzamos con Zaragoza primeras horas tenemos los cielos prácticamente despejados pero no descartamos que por la tarde comiencen a llegar esas nubes de evolución aunque en general no se espera que dejen precipitaciones las temperaturas mínimas rondarán los 22 grados y las máximas podrían subir hasta alcanzar los 40 grados por lo tanto mañana en Zaragoza de nuevo volvemos a hablar de esos días cálidos el viento en general por la mañana soplará de componente sureste y por la tarde y por la tarde rólala y soplará de componente este en Teruel seguimos hablando de lo mismo cielos prácticamente despejados a primeras horas y de nuevo sí que es cierto que podrían llegar algunas nubes algunos cúmulos pero que en general no van a dejar precipitaciones las temperaturas en Teruel un poquito más bajas alcanzaremos a primeras horas esos 16 grados y al mediodía podrían subir los termómetros hasta los 36 grados el viento en general en Teruel va a soplar de componente sur y por último como pueden observar en la localidad de Tarazona tendremos a primeras horas algo más de nubosidad pero no se espera que se produzcan precipitaciones sí que es cierto que de cara a la tarde como está situada en la ibérica sí que es cierto que podrían llegar nubes un poquito más activas y podrían dejar alguna precipitación pero en general tan solo caerán cuatro gotas las temperaturas mínimas no bajarán de los 20 grados y las máximas fíjense como de nuevo son bastante elevadas alcanzando esos 37 grados y en general el viento en la localidad de Tarazona va a soplar de componente este por lo tanto mucha precaución seguimos con esas temperaturas muy elevadas de hecho la agencia central de metrología como ya he dicho al comienzo ha activado esos avisos amarillos y naranjas por lo tanto mucha precaución nosotros lo dejamos aquí hasta mañana la imagen de su empresa es su tarjeta de visita por eso Sanaza centros de trabajo comunidades colectividades mantenimientos Sanaza limpiezas especiales particulares fin de obra Sanaza profesionalidad calidad y compromiso Sanaza 976067541 avenida autonomía 16 o limpiezasanaza.e Sanaza es soluciones en limpieza hasta aquí el informativo de hoy nos despedimos pero nos vemos de nuevo mañana en las noticias de la tele el informativo donde queremos que tú seas nuestros ojos y queremos ver lo que tú ves hasta mañana y que seáis felices